A tu aquel que quieres solo a ratos 15 tragos de taquila creo que llevo Y le digo al cantinero que se me acabó el dinero Que le empeño a este sombrero Le juro que de los buenos Por tu amor perdí el sombrero Y ahora voy, voy buscando por las calles Voy tratando de acordarme donde y como me metí Pues ayer que me mandaste a la fregada De las pedas que llevaba no podía distinguir Como un sueño muy borroso yo me acuerdo Que empeñaba mi sombrero para poderla seguir Y ahora que traigo el dinero veo que inútil fue mi esmero No recuerdo la cantina ni tampoco el cantinero Por tu amor perdí el sombrero Le gustaría haber perdido la memoria que conduce a tu recuerdo Como perdí la cantina